¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy vamos a hacer una papilla para nuestros peces de agua dulce que la hago principalmente con intención de engordar un poco a los escalares porque tengo dos escalares que son más pequeños, más jóvenes que los cuatro que tengo desde hace varios años y quiero que vayan creciendo y engordando un poco más, pero vale para cualquier pez que queráis alimentar de manera variada y equilibrada y saludable para ellos, pero sobre todo para cuando son peces que queréis que crezcan alevines o lo que sea y vamos a verlo. ¡Vamos allá! Bueno, os tengo que decir para empezar que es una receta que es un poco improvisada, digamos, con lo que tengo porque se puede hacer bastante más completa, porque en este caso, por ejemplo, yo no le voy a poner nada de carne pero hay varias cosas en común. Mucha gente suele usar corazón de vaca o pechuga de pollo en mi caso lo que vamos a usar aquí es merluza, vale, ya le he cortado, le he quitado las espinas y aquí me he cogido un preparado de paella de marisco, vale, porque así tiene calamares, mejillones, almejas tiene calamar, tiras de potón, gambas y un poco de todo. Lo que sería la parte de marisco unos dientes de ajo, un plátano, un huevo cocido, guisantes, ahí ya tengo picadas las verduras que les voy a poner calabacín, pimiento rojo, pimiento verde y zanahoria, espinacas, una cucharadita de pimentón dulce y gelatina neutra, vale, lo voy a triturar aquí, lo voy a cocer las verduras y eso, la parte del pescado, si usáis carne también y demás, el plátano y eso, que no hay que cocerlo, lo voy a poner directamente, lo voy a triturar en un lado o en otro las verduras cocidas y luego lo voy a poner todo ahí, en cubiteras para que tenga un cubito de hielo para ir sacando cada vez que quiera darles de comer, seguramente lo parta en varios trozos cuando lo haga porque va a ser para varios acuarios. ¡Suscríbete! 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 Echamos las verduras Esto tiene que estar 20 minutos, las espinacas solo 5, así que cuando nos lleve 15 echamos las espinacas y seguimos. Vamos a empezar eso y los instantes. Perduras, que son las mismas, lo que pasa es que estas como tienen pimiento, más pimiento que esta parte tiene más de espina que se ve de otro color, y ahí está lo del marisco y pescado. Vamos a mezclar todo con la gelatina y con el huevo y estará listo para poner en los cubitos. Pues ahora ya solamente queda pasarlo a las cubiteras para tener nuestras raciones de papilla. Pues aquí lo tengo puesto en una bolsa para congelar y ahí en cubiteras. Lo podéis hacer de la manera que prefiráis, a lo mejor os venga cada uno. Esto va congelador y cuando queramos darle un poquito a nuestros peces, pues sencillamente sacamos un cubito, un trocito de esa bolsa y se lo damos. Vamos a ver si le gustan a nuestros peces este poquito que me ha sobrado. Vais a ver como les encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os haya gustado esta receta de papilla para vuestros peces. Si os ha gustado, dejad un like, compartidlo para que llegue a más gente y dejad vuestros comentarios con opiniones, dudas, sugerencias sobre la receta, etc. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice Youtube que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido, venga. Venga, dale, 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 dale. ¡Dale!